Música Porque tus padres están a este gusto Y tienen miedo que yo te quiera Música De pensar que esta luz es rara Para realizar puntos de fin Música Música Tiro la puerta de mis encargados Van a poder a mi despedir Música Tiro la puerta no es la culpa Música 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 Música